KDA Con nosotras la lección aprenderán Na 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 Let's get on Kali aquí va, Kali saldrá, ya no parará Kali no es girl, Kali matará, Kali ganará Con mi fuego arderás Soy el top 1 del Buffet, mato tanto como Buffet Soy imparable mi hobby, y tu contra mi eres débil Hagas lo que hagas vas a perder, estoy en racha lo puedes ver Mis números hablan si no lo crees, soy la señorita Monopoly No existe ninguna barrera, tengo todo el oro, no puedes pararme Iremos, lo haremos por esas misiones, pues soy especial y lo vas a notar porque soy diferente Yo siempre supe que, nací para reinar Y aunque mueras por mis encantos, volverás por más Soy todo eso que podrías soñar No te resistas, quieres más Mis encantos no te dejarán en paz Oh... oh... yeah, yeah De mis mechizos no escaparás itters... Atrapado estás, nunca escaparás Por tu hará, venga yo, todo está bajo control Yo no soy una más, soy rebelde No vendrás a imponer, yo no te esperaré En tu rostro reiré, por si a otro tiene ¿Qué es lo que veo aquí? Soy yo A mis pies es donde vas a caer Y todos me alabarán Y verán que su reina ya está aquí Yo siempre supe que nací para reinar Y aunque mueras por mis encantos, volverás por más Soy todo eso que podría soñar No te resistas, quieres más Mis encantos no te dejarán en paz De mis hechizos no escaparás Cauticado estás, un bombón te atrape No voy a rendirme de donde estoy Atrapado estás, nunca escaparás Loto, soy como una ola en el océano Nadie me hundirá en el escenario Ya nadie me puede detener Wow, wow Si esa es tu elección, no tengo para ti Lo que quieres de mí, ya no puedo sentir Yo sé, yo sé que quieres más Si tú quieres avanzar Vamos con más Soy todo eso que podría soñar No te resistas, quieres más Mis encantos no te dejarán en paz Yeah, yeah, yeah Que mis hechizos no escaparás Cauticado estás, un bombón te atrape No voy a rendirme de donde estoy Ya saben, atrapado estás Nunca escaparás